Si notas que estoy dejando de lado No te impresiones, es por tu culpa, por tus errores Tal vez yo también me equivoqué Pero tú lo hiciste mal de una vez La cosa es pareja Y yo sé que te pesa No haberlo hecho bien Ya lo pensé mejor Y no me conviene quedarme contigo Sería un error Darte más el tiempo del que ya te he dado Tú no cambiarás y eso me queda claro Mejor me voy Ya lo pensé mejor Y eso de extrañarte no será un problema Buscaré otra opción Y no me detengas Guárdate tus besos Para otra persona que caiga en tu juego Porque yo no Y alza la mirada que no pasa nada Tú lo terminaste Antes que empezara Ya lo pensé mejor Y no me detengas Y no me conviene quedarme contigo Sería un error Sería un error Darte más el tiempo del que ya te he dado Tú no cambiarás y eso me queda claro Mejor me voy Ya lo pensé mejor Y eso de extrañarte no será un problema Buscaré otra opción Y no me detengas Guárdate tus besos Para otra persona que caiga en tu juego Porque yo no Porque yo no Y alza la mirada que no pasa nada Tú lo terminaste Antes que empezara De esa manera que no rasa Para otra persona que va a la mirada que no pasa nada